De México en Douglas, Jorge Ernesto Espejel Montes, muchísimas gracias por recibirnos, consul. Al contrario, bienvenidos a usted, al Mineral de todo el equipo, gracias por visitarnos aquí en el consulado, ya saben, su casa, siempre bienvenidos. Bueno, mire, para mí es sencillo, pero lo voy a explicar. Por lo general, voy a decirle una pregunta como que al revés. No sé si la gente sepa que es un consulado. Por lo general, pues cuando platicamos con la gente nos dicen, no sabemos qué es un consulado. Alguna gente nos confunde y nos dice, es que ustedes son la embajada. No están tan errados. El consulado es una pequeña embajada. Hacemos todos los trabajos que hace una embajada, empezando con lo que es la representación política del país. En el área que nos corresponde a nosotros trabajar, somos 50 oficinas en todos los Estados Unidos, liderados por supuesto por la embajada, pero cada uno hacemos esto de promoción política, promoción comercial, promoción educativa, promoción de salud. Entonces, todas esas promociones y promover al país, tener una buena relación política con todos los actores, tener comunicación diaria con los políticos, con los legisladores, porque nosotros tenemos que poner ante todo el interés del país para que se conozca cuál es nuestra posición en cada uno de los temas que se maneja en la relación bilateral. Nuestros consulados en frontera, en donde he tenido oportunidad de trabajar ya en varios lugares de la frontera, es distinto porque aparte de esto que le platico, más los servicios consulares, que también se los voy a describir, tenemos que llevar un control de lo que están haciendo a través de toda la frontera. Lo que significa cuál es el cruce de mercancías, el cruce de personas, las facilidades aduaneras, cuando hay algún problema, incluso hasta de limitación, tenemos que estar nosotros presentes. Y en estos lugares, le repito, en la frontera, pues hacer una muy buena relación con los actores locales mexicanos también, sean las presidencias municipales, incluso los estados. Aquí en el estado de Sonora, bueno, pues tratar de promover la buena relación Arizona-Sonora, promover lo que es una mega región que tenga un buen impacto en los dos países. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, más todos los servicios consulares, que es lo típico de la expedición de pasaportes, matrículas consulares, registros civiles, poderes notariales, homenajes de casa, cartillas del servicio militar. Y dentro de lo que es consular, también es el servicio de protección. El servicio de protección, que es el servicio de protección a todos los mexicanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos, y, como le decía también, de todos los mexicanos que viven en la frontera. Enfrentar toda la orientación que le podamos dar nosotros a nuestros connacionales que están cruzando diarios, todos los residentes fronterizos que nos visitan. Pues tener buena relación y buena comunicación con los puertos de entrada, con la patrulla fronteriza, con los sheriffs, cuando hay algún tipo de dificultad, pues estar en contacto. Y otro, que también es muy bueno, porque es a veces lo que yo pienso, lo que le da el alma a nuestro trabajo, son todos los programas de comunidades mexicanos en el exterior. Que, pues también programas muy ambiciosos, porque pues estamos haciendo promoción cultural, educativa, de salud, y ahorita, bueno, pues hay promoción financiera también. Eso es en general así muy rápido, todo lo que hacemos cada uno de los consulares. Lo complicado, no tanto, déjame decirle, porque tengo yo la visión y estoy convencido que cada lugar al que tengo que llegar y al que tengo que ir, le tengo que buscar lo positivo del asunto, lo que hay de bueno, todo lo que podemos sacar nosotros de provecho. Entonces, hay ocasiones en que, bueno, pues algunas autoridades nos escuchan más que otras. Algunos tienen otras posiciones totalmente distintas. Entonces, a veces lo complicado es cuando uno habla con una autoridad y no escucha. Ajá. Entonces, cuando la autoridad nos escucha, es distinto. Entonces, eso yo creo que es la complicación. Cuando hay comunicación. Cuando hay una comunicación que es fluida, no hay ningún problema. Funcionan las cosas. Efectivamente. Cada quien puede tener su punto de vista, su percepción, pero en el momento del diálogo, eso es lo más importante. Entonces, cuando no hay, diálogo podría ser lo más complicado. Pero bueno, trabajándolos y teniendo un equipo de trabajo fuerte, pues eso es muy fácil, porque yo puedo ir como el representante, como el titular, pero finalmente todo el trabajo hoy, todo lo que se hace todos los días, pues es cada uno de los que formamos el rompecabezas que estamos aquí dentro del consulado. La diferencia que tenemos los consules que estamos adscritos en la frontera es que tenemos que promover lo que es todo el desarrollo de la frontera, de ambas partes, porque la frontera es el primer punto de encuentro de los dos países. La frontera es uno de los lugares más importantes, siempre también lo he dicho, el lugar más importante de los países, tanto de Estados Unidos como de México, es la frontera. Aquí se encuentra todo, aquí tenemos de todo, tenemos las dos culturas, las dos economías, las dos educaciones, las dos familias, los dos idiomas. Entonces, eso es bien interesante, el entender y hacer entender también al interior de los dos países que la frontera, aunque pertenece por delimitación a un país, es un área totalmente distinta, un área intensa, de mucha actividad. Todos los días tenemos algo distinto. Entonces, no es tan cotidiano, tan cotidiano como algunos de los programas que podemos desarrollar al interior de los Estados Unidos. Claro, mire, yo creo que lo básico que tenemos que tener todos, todos los mexicanos que venimos de visita o que vivimos o la condición que estemos dentro de los Estados Unidos, lo básico es estar informado, siempre. Entonces, estar informado de cuáles son mis derechos, qué derechos son los que yo tengo y cuáles son mis obligaciones también. Entonces, por ejemplo, un turista normal que viene a la frontera y eso es un turista fronterizo, puede cruzar infinidad de veces, todas las veces que quiera. O sea, no hay un límite de cruce para un visitante, un turista que está viviendo en la frontera o dentro de México. No hay, no hay ninguna limitación. Entonces, siempre estar bien informados. Por ejemplo, vienen y nos cuestionan. ¿A qué va? Hay que decir a lo que voy. O sea, si yo voy, como usted me dice, voy de compras, voy a visitar a la familia, voy a visitar a mis amigos, voy a dar una vuelta a conocer. Decir eso, nada más. Entonces, todo mundo, incluso mucha gente que nos visita aquí en el mismo consulado, siempre le dice, pero es que voy a cruzar y que voy a decir, pues que voy a decir al consulado, nada más, ¿no? Entonces, no hay que decir ninguna mentira, absolutamente ninguna mentira. Nosotros a través de los medios de comunicación como ustedes, pues de manera constante estamos informando qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y además, qué es lo que puede hacer la autoridad estadounidense y qué es lo que no puede hacer. Ahora, lo que yo invito a la gente es que siempre que sienta que hay un abuso o que hay un maltrato por parte de alguna autoridad o de alguna institución dentro de los Estados Unidos, lo avise, lo avise e inmediatamente lo haga. Creo que lo que tenemos que perder nosotros como sociedad es perder el miedo a la denuncia. Hay que denunciar. Yo creo que tiene de la falta de conocimiento también. Así es. Pero entonces siempre hay que denunciar y hay que demandar. Si a mí me maltratan y me hablan mal o de una manera despectiva o no me quieren escuchar mis derechos dentro de cualquier autoridad que nos puede suceder en el puerto de entrada, es inmediatamente decir, yo quiero hablar con el consulado y un supervisor. Punto. Y no tiene uno que decir nada más. No nos están revisando los celulares. Cuando empezó todo esto y esta información, a influir la información, inmediatamente nosotros tuvimos reuniones con los directores del puerto de entrada y les dijimos, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y nos dijeron no. Ahora, si hay alguna persona detenida que sea sospechosa de alguna cosa, que estemos fundamentados, nosotros tenemos el derecho de poder detener los celulares o todos estos dispositivos electrónicos para poder revisarlos. Ahora, ahí es lo que les digo. Si voy a decir, sea usted o no, o culpable o no, no hablen. Es decir, venga el consulado. Punto. Solicitar los derechos y la presencia. Nosotros entendemos también que, bueno, pues, no, como público en general, no tenemos obligación de conocer absolutamente todo y menos cómo funciona el país vecino. Pero nosotros como consulados, todos los agentes consulares, pues sí, entonces ellos sí. Y cada una de las autoridades sabe que en el momento que la persona diga tiene que hablar con el consulado, lo haga. Cuando ustedes visiten el puerto de entrada, lo van a ver, incluso las patrullas fronterizas dicen, tienes derecho de comunicarte con tu consulado y está nuestro teléfono. Porque a veces la autoridad, también entiendo, no les dice, pero uno sí tiene que decir, a ver, yo tengo derecho y quiero hablar con el consulado. Entonces nosotros estamos, siempre hay alguna persona 24 horas dispuesta para atender todo este tipo de llamados y además, no nada más es su trabajo, sino cuando están trabajando, decimos nosotros fuera de horario para cubrir las demás horas, están atentos a todas las personas que son detenidas. Entonces siempre que hay un detenido nos deben notificar, tenemos que ir, tenemos que entrevistar para saber por qué está detenido, cuál es la razón por la que está detenido. Entonces yo creo que, como me decía, volviendo rápido a la respuesta, es que tenemos que estar informados. Siempre tenemos que estar informados y hacerlo. ¿Cuáles son mis recursos para poder, qué es lo que tengo en cualquier caso? Incluso emergencias. Claro. Emergencias que también nos avisan y nos avisan el hospital. Acaba de ingresar una persona, una mexicana, que pues por trabajo de parto, porque está herida, porque sufrió un accidente, por lo que sea, siempre tiene una obligación también de notificar. Cuando está en Obama es reemplazo de esta parte, no es que estén construyendo otro nuevo ni nada, son reemplazos únicamente de lo que están haciendo. Luego lo que hacen también de manera común y continua es darle el mantenimiento a algunas partes del mismo muro. El ejemplo que nos pasa siempre cruzando los puertos internacionales es que llega uno y la gente no le quiere hablar español. Entonces ellos tienen la obligación de hablar español. No hay de otra. Y de verdad, no entiendo. ¿Alguien quiere hablar español? No tiene uno, nosotros no tenemos obligación de hablarles en inglés. Ellos sí tienen la obligación de hablarnos español. Si no entienden, tienen que mandar a alguien. ¿Algún intérprete? A algún intérprete y que alguien nos atienda en nuestro idioma. Eso lo tenemos que pedir. Excelente. Entonces, sí también es algo, si uno llega y dice, ¿a dónde va? Pues si no entiendo, me estás diciendo en inglés, no te entiendo, ¿no? Claro, claro. Y además, pues si estoy visitando tu país, vengo a visitar tu país, vengo aquí a tu país, tú tienes que darme la bienvenida. Tienes que tratarme bien, no vengo a hacer nada mal, ni a violar ninguna ley. Si hay obligación de ellos, hablar en español. Hablar en español. Y tenemos nosotros saber que ellos lo deben de hacer. Así es. No podemos desunir a las dos ciudades. Vamos a hacer un evento seguro, limpio, agradable, que tiene un mensaje más allá de que exista un muro. Y yo, ok. Entonces, se pudo hacer. Es más, cooperación de ellos, apoyo de ellos, también para poderlo hacer. Entonces, de veras estamos contentos porque sí es una actividad única en la frontera. Claro. Un logro. Un logro importante. Y que continúe. El reto es hacerlo cada vez más grande. Entonces, ya también el gobierno del estado de Sonora estuvo involucrado. El gobierno de Arizona también lo conoce. Forma parte de lo que es la Comisión Arizona-Sonora. Tenemos también el pintar los murales, los murales a todo lo largo del muro fronterizo del lado mexicano. Pero pintar con otro sentido. Son murales artísticos con mensaje. Trengan el teléfono del Centro de Información Atención a Mexicanos, que es el del SIAM. Y ese en donde estén, de cualquier parte de los Estados Unidos. Inmediatamente que llamen, les piden dónde se encuentra o código si lo saben. Inmediatamente sabe el centro de llamadas en dónde están y ya lo va a guiar. ¿Cómo marcamos al SIAM? Es un teléfono que es el teléfono de información que nosotros hemos estado dando aquí en el Consulado del Público y en nuestras visitas. Es un teléfono, es el 1-800-463-6395. Entonces, en ese teléfono llaman e inmediatamente lo pueden hacer. Hay una aplicación también para los teléfonos inteligentes que se llama Guía del Viajero. Guía del Viajero. Guía del Viajero. También uno la baja y en donde esté, uno abre e inmediatamente le va a indicar cuál es el consulado más cercano o embajada. Ahí sí es a nivel también, a nivel mundial. Entonces, sí es importante que lo puedan tener. Y ahí van diciendo, híjole, ¿qué voy a hacer? Estoy en tal lugar, necesito un pasaporte. Inmediatamente ahí le va a decir el teléfono y le pone pasaportes. ¡Bum! Le da toda la información sobre pasaportes. Registros de nacimiento, todo. Entonces, todo. Sí, les digo, creo que esta es la mejor herramienta para traerla, el teléfono. Tenemos muchos teléfonos guardados en nuestros teléfonos. Pues es uno más. Es uno más que nos puede comunicar. Es como otra visa. Es como otra visa, efectivamente, porque estoy en tal parte. Ahí le van a decir, ah, ok, en tal parte. Inmediatamente nos llaman. Inmediatamente ellos hacen enlace con la persona que se encuentra de guardia, cualquier hora, en cualquier consulado. Bien, nuestro mensaje en general para todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos es invitarlos a que estén informados, que acudan a los consulados para que les demos cualquier tipo de servicios que sea necesario. Que siempre estén en contacto con nosotros, que respeten los derechos, perdón, las obligaciones que tienen, que las deben de cumplir. Que respeten también a la sociedad, entiendan a la sociedad estadounidense, que nos portemos bien, como siempre lo hemos hecho, a lo que venimos, a trabajar, a hacer una mejor vida. Y que hay una herramienta, que es el consulado, que siempre va a estar con ellos. Y a los que estamos cruzando todos los días también, es tener confianza, venir, me cuestionan, pregunto lo que debe ser. Hay ocasiones que cuando yo sienta que me están preguntando más allá de lo que creo que así es, de acuerdo a lo que es mi personalidad, es decir, hasta aquí te contesto, ya no hasta que esté mi consulado. Entonces, siempre digamos a que la gente tiene que estar en contacto con cualquiera de los consulados. ¡Gracias!